¡Ay, Cristiano, me empuja! ¡Me empuja, me muero! Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré Chicos, para el lunes sin falta, único medio, estamos aquí en la suite Pablo Neruda Al frente de la suite, Cristina Navas, más allá está la suite, Gabriela Mistral, la doctora Cordero Todos tienen su suite, vamos a entrar, me dicen que está Cristian Castro Vamos a entrar, no, 1771, Dios mío, me muero ¿Dónde está Cristian? No, hijo, tú palpitar, para el lunes sin falta, te quiero ir ¡No! Un cuadro de Gonzalo Castro cuando fue en la escuela militar, no lo puedo creer, chicos ¡No! ¡Vuélveme a mí, no me caes! ¡No me caes! ¡Llágame tierra, no! ¡Ay, mi corazón como palpita! ¡Me muero! ¡Ay, Cristian Castro! ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? ¡Prendiendo, chicos! ¿Contento de estar en Chile? Contentísimo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí te quiero tirar la foca, en la foca de Chile, en la foca del sur de Chile Todas las mujeres en Chile, con esto represento a todas las mujeres de Chile Chicos, vamos a estar viendo el lunes sin falta con él Ay, ¿quién será, chicos? ¿Quién será? Me muero, único medio Hola Ah, sí, ¿quién me va a hablar con él? ¿Aló? ¿Sí? No Gonzalo, estoy en una entrevista, Gonzalo Te dije que no, soy el único medio, tú no te metas No, Wichibirichi No, Carlos, tampoco Jennifer, tampoco Sonaron todos, prensa del espectáculo, prensa de la institucionalista, murieron Te traje un regalo, pero muy lindo Es un gorro De el gran maluarte que tenemos acá, que es René de la Vega Los mejores discursos del presidente Frey Para que te entretengas, te vas a matar de la risa Está muy divertido ¿Qué es eso? ¿No tienes para ahora, Cristian? Vamos a estar ahí en el sábado sin falta, los esperamos El lunes Vamos a presentar El sábado no lo de nadie El sábado El lunes sin falta Así que, nos vemos en un rato más Un saludo, chicos, vamos Bum, bum, único medio Nos vemos en el lunes Bum, bum